un asunto de testimonio, que no sólo sea un asunto de discurso, sino poder dejar también algunos productos legislativos que sean en beneficio de todas estas personas que padecen el cáncer. Es por eso que hoy presento dos productos legislativos, uno que es sobre la atención que se debe dar en este presupuesto de egresos de la federación para no bajar recursos a las personas que tienen un padecimiento por cáncer, en niños en especial, y un segundo tema que me parece fundamental es también para la familia. Muchas veces se ve al paciente, pero se deja de ver a la familia y ustedes saben que cuando se tiene una enfermedad, pues se tiene que pedir un día de trabajo, se tiene que muchas veces renunciar al mismo trabajo y lo que estoy proponiendo el día de hoy es que se pueda dar un apoyo específico por parte del Estado para todas las familias que tienen a un paciente con cáncer, que lo puedan cuidar, que lo puedan atender. Esto es algo que me parece fundamental porque aquí es en donde tocamos lo más sensible del ser humano. Cuando a una familia le llega una enfermedad, cuando una familia tiene un estrago así, pues se le cae el mundo y lo que tiene que hacer un político es poder atender las primeras causas que son las personas más sensibles y eso es de la salud. Y yo espero que el día de hoy pueda sensibilizar a todos mis compañeros para que la salud no sea un asunto de partidos, para que no sea un asunto que nos polarice, sino para que sea algo que nos una y que nos pueda dejar en un ambiente de mucho más cordialidad y de mucho más acuerdo en un tema fundamental, como es el de la salud de todos los mexicanos. Gracias. Gracias.